¿Cuál nivel estaba tratando de pasarme? Ah, figuras, el Nine Circles de... ¿Cómo se llama? Yuji llama el de Glitter Buen nivel, buen nivel en todo caso ¡Niau! ¡Bien! 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 ¡Felta de verdad! ¡No ahí, ponme un vest! ¡Oh! ¡Oh, gracia! No, que... Oh, hermano Me tiritas hasta el ojo Oh, hermano Oh, hermano Oh Man Que genial, weón Bueno, no pensé que me lo iba a poder hacer Pensé que iba a poder pasar Pero algo me decía que no Algo que me decía que iba a quedar ahí, weón Oh, que cool Bueno, fin del video No, 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 no